Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, el canal nuevo vídeo de Fortnite. Me he equipado esta skin porque las acaban de poner en la tienda otra vez. Han vuelto a poner los héroes personalizables. Yo tengo el de cazador desde el principio, porque me gustaba esa skin, más que nada por el pelo. Y porque son todas iguales. Entonces, me la he equipado para terminar la misión de los Yones. Si ya hemos hablado con tres, vamos a hablar con los dos que nos faltan. Vamos a darle a jugar y vamos a ver si podemos mejorar. Algún vehículo y nos lo hacemos todoterreno para que veáis cómo mola. Porque en la partida del RAZ rúnico ya lo hice. No sabía cómo se hacía, pero simplemente destruyes una pila de neumáticos, te darán unos neumáticos todoterreno. Te acercas a un vehículo con los neumáticos equipados, se los lanzas y lo transformas. Que queda guapísimo. Entonces, vamos a hablar con los dos Yonesis que nos quedan. Y vamos a fabricar un coche todoterreno porque está muy guapo. Luego vamos a intentar llegar al top 10 porque tenemos una misión de llegar 100 veces. Creo que llevamos 96 o 97 veces ya. Mirad, cada vez que rompes una pila de neumáticos, te aparece un neumático todoterreno. Que lo vamos a coger y luego, cuando encuentras un vehículo, lo que haces es clic derecho y lanzárselo. Así, ¡pam! ¿Veis? Ahora son neumáticos de todoterreno. Ahora ya los hemos roto y ahora ya no hay nada. Cuando los lanzas, te salen los cuatro neumáticos. Vamos a ver por dónde pasa. Vale, genial. Nos vamos a venir aquí a Albercas, a la zona de la piscina. Cuando abrís el mapa de Albercas, abajo hay una piscina. Justo al lado de la piscina está el Yonesis que vamos a hablar con él ahora mismo. A 1200 metros salto. ¿Y por qué me voy primero a Albercas? Porque ahí es donde voy a coger el vehículo para irnos a hablar con el otro Yonesis de manera rápida. Vale, 1200 metros. Saltamos ya directamente sin pensarlo. La marca la tenemos puesta. ¿Nos darán la skin después de hablar con los cinco Yonesis? Pues no lo sé, pero lo vamos a averiguar enseguida. Recordad que tenemos sorteo en breve. En nivel 200 tenemos sorteo del canal especial nivel 200 de temporada. Pero un torneo para... Perdón, perdón. Torneo no. Bueno, sorteo para los suscriptores del canal. Así que si no estás suscrito, es el momento de suscribirte. Es el momento de dejar un pedazo de like. Es el momento de ver el vídeo entero porque a lo mejor conseguimos la skin más guapa del juego. Que es el Raz Rúnico. Vale, aquí está el Yonesis con el que tenemos que hablar. Hola señor, continuar. Le hemos disparado. Ahora está cabreado con esa persona. Nosotros nos vamos de aquí corriendo. ¿Por qué te vas corriendo a Roma? Porque tenemos que ir a hablar con otro Yonesis. Y para eso lo mejor es... Reventar un coche. Vale, el otro Yonesis está más o menos, me imagino que aquí. Un poquitín a la derecha de la aguja. Entre la aguja y la gasolinera que hay en el mapa. Estamos apenas a 400 metros. Con lo cual estamos muy rápido. Muy rápido, muy cerca. Este coche no nos merece la pena mejorarlo. O sea, hacerlo todoterreno. Más que nada porque está a punto de reventar. Pues es un poco como que absurdo, ¿no? Es en plan de si te va a explotar, ¿para qué lo vas a mejorar? Tonto. Pues eso mismo, digo yo. Tampoco es plan de que nos matemos antes de llegar. Parece mentira que tenga carnet de conducir. Vale, aquí en la zona esta de los contenedores es donde está Rex. Que es el Yonesis que nos falta. ¡No tenemos armas! Esto es jugármela ya. Continuar, continuar, continuar. ¡No, no, no, no! No te quería disparar, lo siento. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar porque si no nos ve, no nos mata. Vale, yo creo que nos hemos escapado. Ahora solo falta que no nos crucemos con nadie. Ya hemos hablado con los cinco Yonesis. Ya hemos completado la misión de la aguja, se supone. Ahora es cuando nos tomamos el botiquín. Mientras tanto, miramos que la misión esté completada. Vale, luego tenemos que encontrar a Yonesi primero. ¡Vaya hombre! Cogemos la lancha. A ver dónde se nos cierra el mapa. Vale, estamos prácticamente en el centro de donde se cierra. Nos interesa ir a la aguja a lootear un poco y a intentar que no nos maten porque nos vamos a cruzar con alguien fijo. Vale, nos vamos a cruzar con alguien seguro, pero vamos a intentarlo. Vale, ya tenemos seis granadas, un arco mecánico y empezamos a liarla. Que los arcos explosivos, la verdad, es que van muy bien. A mí me gustan mucho. Y no se nos dan nada mal. Vale, es primitivo. No es mecánico. No pasa nada. Es un arco que funciona muy bien. Vale, ya tenemos. Si no nos ve, no nos dispara Nos está buscando Porque nos oye Pero nosotros vamos a salir Disparados de aquí Nos vamos a ir recto Vale, este yo diría que sí que es mecánico, ¿no? Este sí Vale, ya tenemos nuestro barco explosivo Ya podemos recuperar Nuestro fusil Va con una recicladora Juraría que le han bajado vida Lo que no me esperaba Es que nos diera una recicladora, la verdad Pero para nada Lo de la recicladora Os puedo asegurar que no me lo esperaba Sí, que el arco al máximo Puede explotar a la gente Lo sabemos Y por eso lo he cogido A ver dónde se nos cierra la tormenta Vale, deberíamos de irnos precisamente Hacia el otro lado Vale, como la asesina de la aguja Ya la hemos matado Que ya no la vamos a encontrar Pues vamos a intentar cruzar Por aquí arriba Nos vamos a ir al otro lado Nos están disparando No sé quién Pero es alguien muy gracioso Que no sabe que no nos tiene que matar Vale, por aquí hay otro En algún sitio Porque lo hemos oído De todas maneras Se me ha aparecido El botiquín gordo Este a veces nos tira Big Pot Vale, no Nos ha tirado un botiquín Que también nos viene bien Ojo Tenemos piezas No, solo tenemos dos huesos Y dos enganajes Con esto no mejoramos nada Bueno, recuperamos Nuestro fusil Y tenemos que tirar para allá Vamos a marcar centro Vale, lo tenemos ya marcado Estaría guay intentar buscar un vehículo Y fabricar el todoterreno Estaría muy guay ¿Qué pasa? ¿Que ahora no tiran Big Pots Los botiquines gordos o qué? Por lo que nos gustan Los Big Pots a nosotros Ese se acordará De que antes Bueno, le hemos quitado todo el escudo Pero iba full Y un poco de vida No está mal Top 19 Me parece bien Porque quiero hacer ya la siguiente misión Quiero ya la skin de Raz Es que la quiero ya Nivel 194 Estamos a puntito de hacer el sorteo Para los subs del canal Espero que os haya gustado la partida Habla con los Jonesys Misión completada Y ahora nos queda la de en cuenta Jonesy primero Que vamos a por él Así que Un saludo a todos Nos vemos en el próximo vídeo No me enrollo más Que tengo muchas ganas De completar las misiones ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!